Que siempre no fueron 425 kilogramos de cocaína los asegurados, como informó la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en el decomiso de droga realizado en el Macrolibramiento en el municipio de Tala, ya que este lunes la Fiscalía General de la República informó que fueron 360 kilogramos, es decir, 90 kilos menos de cocaína. En un comunicado de la Fiscalía General de la República, señala que en la investigación elementos de la Guardia Nacional y la Sedena detuvieron a una persona identificada como Carlos N., que fue detenido sobre el Macrolibramiento Guadalajara en el sentido Zapotlanejo-Atala, quien transportaba un vehículo tipo trailer con 184 kilogramos de cocaína. Asimismo se aseguró otro trailer que transportaba otros 185 kilogramos de cocaína, de lo cual no se localizó el conductor. Pero en el comunicado de la Sedena, no informó sobre personas detenidas, además de que se puntualizó que habían asegurado 425 kilogramos de cocaína. Por su parte, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República informó que se obtuvo del juzgado de distrito especializado en sistema penal acusatorio el auto de vinculación a proceso en contra de Carlos M., por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito en Contra de la Salud y en la Audiencia Inicial del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, se le calificó como legal la detención y se formuló la imputación y se vinculó a proceso a Carlos N., por el delito en contra de la salud por la modalidad de transporte de estupefaciente denominado cocaína. El juez decretó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, quedando interno en el reclusorio preventivo de Puente Grande. Señal informativa, Henry Saldaño.